Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú mataste mis ilusiones En vez de maldecirte con justo un cono Y en mis sueños tan como Y en mis sueños tan como de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu otra vida Siento dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú mataste mis ilusiones En vez de maldecirte con justo un cono Y en mis sueños tan como Y en mis sueños tan como de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu otra vida Siento dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Que viendo el Guadalquivín Que la hijita la lava Los niños en la orilla Viendo los barcos pasar Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricia la cara Tiene que darme un beso Que tú me quedas de alma Que viendo el Guadalquivín La hijita la lava Pañuelos de blanco y oro Que yo le daba Que yo le daba Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricia la cara Prima tiene que darme un beso Que tú me quedas de alma Que yo no quiero sufrir Contigo me voy flamenca Y aunque me cuentes morir Que viendo el Guadalquivín La hijita la lava Pañuelos de blanco y oro Que yo le daba Que yo le daba Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricia la cara Tiene que darme un beso Que tú me quedas de alma Que yo no quiero sufrir Contigo me voy flamenca Y aunque me cuentes morir Que tú me quedas de alma Yo no quiero sufrir Contigo me voy gitana Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir Muchas gracias Y aunque te acaricia la cara